Hoy, en nuestro tercer día de ICE, te invitamos a visitar nuestro stand de Geek Vision, donde estaremos presentándote el cube de exterior. Es un cube el cual está diseñado para instalación en el exterior, para el sector de retail. Tiene un píxel de 3,6 y tiene una visión muy clara de vídeo en alta resolución. Por acá presentamos la pantalla transparente LED con un píxel de 3,6 ideal para las instalaciones internas de las tiendas y la presentación del escaparate digital. Te esperamos una vez más para presentarte todas nuestras soluciones de Geek Vision en cartelería y display.